hola qué tal amigos bienvenidos a este otro vídeo donde les voy a mostrar cómo guardar cómo exportar lo que hayamos diseñado en photoshop muy bien primero vamos a hacer un archivo nuevo vamos a darle clic en archivo vamos a crear algo nuevo desde cero vamos ahorita a seleccionar en la parte de la web vamos a seleccionar esta de aquí 1920 x 1080 ya tenemos una mesa de trabajo si yo quisiera pintar o dibujar algo pues lo puedo hacer también muy fácilmente por ejemplo si quiero algo un poquito más oscuro por ejemplo tierra puedo empezar a pintar por aquí lo puedo utilizar para pintar realmente photoshop es una plataforma bastante robusta de muchas cosas que puedes utilizar si te gusta diseñar puedes pintar también aquí sin problemas puedes cambiarle color tienes muchos pinceles los cuales puedes usar por ejemplo aquí tenemos pinceles generales que son estos por ejemplo los difusos tenemos pinceles definidos tenemos pinceles de presión aquí hay pinceles secos es decir que te van dando como resultado más seco vamos a poner un poquito más grande para que ustedes lo noten miren cómo es si ven se ve un poquito full hd y ahorita lo que vamos a hacer mis queridos es que vamos a buscar cualquiera de estos por ejemplo si les gustó este o cambiamos de color o alguna otra cosa lo podemos usar hay pinceles que ustedes pueden descargar en muchas páginas por ejemplo de un paisaje supongamos que yo quiero ponerme allí dentro de ese paisaje por ejemplo acá voy a darle copiar esta vez no lo voy a descargar esta vez esta vez no lo voy a descargar voy a pegarlo simplemente esta capa que dice de prueba la voy a borrar y con la letra b de vaca voy a ampliar ese diseño solamente es una prueba y solamente es una prueba de esto bueno está bastante pixelada necesito algo más grande ya ustedes saben herramientas tamaño grande y busquémonos algo que podamos poner una persona allí parada bueno aquí hay una pero que se vea más realiza el montaje por ejemplo a ver si esto se puede posible que sí me puedo poner por aquí entonces yo voy a pegar esta imagen esta otra labor y la con control t control y le edito el tamaño listo supongamos que ya aquí con eso terminaríamos ok ahora voy a darle clic aquí donde está la t de texto bueno la t está por acá yo puedo hacer muchos efectos voy a poner texto horizontal por ejemplo si esta herramienta de máscara es algo que me va a tomar el texto de ejemplo por ejemplo yo voy a seleccionarla y le voy a poner el tamaño más grande bueno para el poquito más grande la verdad y lo que van a hacer aquí es que él va a recortar esto si lo ven esto que acabamos de hacer pues el recorta el saca de ahí el texto y te lo pone acá eso se puede hacer facilito con lo que ustedes quieran hacer y pueden sacar varios de ahí bueno voy a darle aquí control z porque la idea es poner un textico normalito vamos a darle clic derecho herramienta de texto y vamos a ponerle aquí por ejemplo ustedes saben que los tipos de letras son demasiado importantes vamos a ponerle aquí por ejemplo esto que es de argentina vamos a ponerle aquí argentina ustedes saben importantísimo el tipo de letra que ustedes utilicen voy a cambiar aquí voy a cambiar aquí el tipo de letra vamos a ponerle por ejemplo esto que se ve un poquito más agreste por ejemplo aquí y el color se lo puedo cambiar obviamente también vamos a ponerle un color blanco y si lo quiero poner más pequeñito pues puedo hacerlo de dos formas control t para que lo seleccione el tamaño yo mismo lo cuadre si yo presiono la tecla shift yo lo puedo hacer así esto se llama la la relación de aspecto pero la idea es que ustedes no hagan eso así con la relación de aspecto sino que simplemente lo vayan organizando de esta manera listo le dan aquí en el chulito listo por ejemplo si yo quiero pararme aquí por una foto una persona parada aquí que tengo que hacer ya ustedes lo conocen ya ustedes saben que deben entrar y buscar una persona así por ejemplo persona parada png si ustedes hacen esto van a encontrarse aquí cosas así como esto yo les recomiendo que le den herramientas le den color y le pongan transparente para que sea realmente una imagen transparente por ejemplo si yo quisiera poner una persona allí pero que concuerde con el entorno a ver de pronto esta chica podrá combinar voy a darle aquí copiar y la pegó acá o perdón esto les puede suceder si ustedes lo hacen mal como yo lo acabo de hacer la idea es que ustedes no lo hagan así sino que simplemente le descarguen la imagen guardar imagen y la peguen ahí miren que esto que chévere la imagen está transparente yo voy a darle aquí clic derecho y le voy a decir acá que me la voltee horizontalmente listo y para que la foto pues le quede más realista se la seleccionan para que les quede más realista pues tienen que empezar a jugar con elementos de la iluminación la luz aquí porque tienen una luz perfecta pero en ese entorno por ejemplo si es una fotografía o algo así pues usted la van a poner un poquito más pequeña aquí hay una herramienta que se llama su sobre exponer que es mucha luz sube exponer bajar la luz y esta de esponja para ello yo le doy clic en la imagen y me dice debe rasterizar este objeto inteligente o sea como objeto inteligente es que yo puedo modificar su forma en este caso pues yo voy a rasterizar lo ya no lo voy a poder modificar y le voy aplicando aquí como un efecto de sombra acá si ven que ya va tomando un poquito más de realidad por ejemplo en el pelo en la ropa por acá se va viendo un poquito más real de acuerdo al entorno entonces este montaje si yo lo quisiera exportar me voy a dirigir aquí donde dice archivo y voy a ir aquí donde dice exportar y le voy a dar guardar para la web en caso que ustedes lo vayan a guardar para la web profe lo voy a imprimir como hago para imprimir eso debo darme cuenta que estoy basado ahorita pero le mostré acá con la lupa estoy parado ahorita mismo en un lugar que me dice el tipo de documento que tengo por ejemplo rgb si es rgb no no me sirve para imprimirlo y me voy a dirigir aquí donde dice imagen donde dice modo y voy a seleccionar que el modo de color va a ser CMYK cambiar los modos pueda afectar la apariencia desea combinar o sí claro que sí le das combinar y le das aquí ok vas a ver que de pronto los colores aquí se te van a poner un poquito opacos no te preocupes porque como lo estás viendo en una pantalla rgb es para pantalla pero ahorita lo cambiaste a CMYK entonces es para imprimir listo básicamente es eso si yo lo quiero guardar para la web le voy a poner modo y le pongo rgb visto el modo rgb ya me permite utilizarlo en pantalla o sea que se vea bien voy a ir aquí archivo le doy a exportar y le doy guardar para la web aquí en guardar para la web me sale la imagen me sale todo bueno aquí me sale esto como en formato gif yo lo voy a cambiar y le voy a poner aquí jpg cierto y le va a poner que sea de alta calidad obviamente si es de mucha alta calidad pues el tamaño se me va a modificar listo aquí tengo la imagen que acabo de crearme y le voy a dar aquí guardar él te va a preguntar dónde lo quiere guardar tú lo guardas donde tú quieras yo voy a ponerlo aquí en el escritorio y le voy a dar guardar ya que lo guarde ya listo voy al escritorio abro mi fotografía y ahí la voy a ver perfectamente exportada listo si quisiera modificarlo si quisiera si quisiera modificarlo si quisiera añadirle otras cosas lo puedo hacer tipos de letra donde van a estar yo les voy a mostrar en la descripción donde pueden encontrar todos los tipos de letra que pueden hacer estos montajes sencillos aquí cuando recuerden que cuando rasterizamos todo ya yo no puedo modificar por capas cada uno de esto sino que tengo que estar trabajando todo en un solo diseño listo hay muchísimas opciones de muchos este curso podría ser muy largo pero la verdad yo quiero que ustedes aprendan a utilizar las funciones básicas en internet hay cualquier cantidad de cursos que ustedes pueden aprender puntualmente ciertas cosas pero en este curso yo quiero que ustedes aprendan por lo menos utilizar las últimas versiones que ofrecen lo de quitar fondo las opciones que tiene de inteligencia los filtros neuronales las opciones básicas ustedes la pueden conseguir en todos lados igual ya las hemos explicado hemos utilizado esto como quitar si ustedes tienen más ideas de cosas que quieren aprender que han visto en otros canales y no han podido comprenderlo y quieren que yo se lo explique a mi manera con mucho gusto escríbanmelo en los comentarios escríbanmelo en las publicaciones que yo hago para yo saberlo listo y con muchísimo gusto lo voy a hacer bueno nos veremos entonces en un próximo vídeo si tienen alguna otra más idea acerca de photoshop con mucho gusto estaré dispuesto a realizarlo suscríbete a este canal nos vemos en un próximo vídeo chao